Aquí el gobierno sabe lo que hace, aquí los únicos idiotas que califican al gobierno como ineficiente es la oposición, la oposición formal que hace vida política. El gobierno no es ineficiente, es un gobierno altamente eficiente en la destrucción de una nación y la oposición no es incapaz, es una oposición altamente incapaz para haber adormecido a la población durante 17 años y permitir la desgracia que estamos viviendo. Gracias por ver el video